Música Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Este es el balón. Yo sabía que estaba de manualidad y eso fue para mí. Pero me quedaría con el pinto. Estás forcejeando. Es colar de la sillita. Ah, bueno. La mierda. El cólico. Le van los retocicones en la panza, boludo. Alguien denle una mano, loco. La terminó de hace mierda, miren. Se podía arreglar. Usala para prender el asado, boludo. Para el fuego. No sirve ni para pillar esa sillita, boludo. La voy a arreglar, la voy a arreglar. Me voy a ir afuera que no me molesta. No quiero, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero.